Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total Y vamos con una nueva sección en el canal que vamos a hacer después de cada gran premio Y son las notas de los equipos, las notas de las escuderías en base a lo que han realizado en este primer fin de semana de la temporada En el gran premio de Australia Es algo totalmente subjetivo porque también hay que tener en cuenta la expectación que llevaba cada uno de lo que iba a hacer en este gran premio de Australia Y por ello quiero que me dejéis en los comentarios cual es vuestra nota de cada una de las escuderías, de cada uno de los equipos Quien creéis que lo ha hecho peor y se merece la peor nota Quien creéis que lo ha hecho mejor y se merece la mejor nota Pues vamos a comenzar con el que para mi ha sido el peor equipo de todo el fin de semana Y yo creo que aquí coincidiremos todo el mundo y no se merece más que un 1 Williams le voy a puntuar con un 1 porque es que sobran las palabras El transcurso del fin de semana ha hablado por sí solo a más de 4 segundos de la cabeza A más de un segundo y medio del siguiente clasificado Esto es un HRT, esto es un Manor, esto es un Minardi, esto no es un Williams con toda la historia y el legado que tienen Le voy a dar un 1 por sobre todo George Russell que tiene un meritazo increíble Que con este carruaje haya hecho lo que ha hecho, o sea quedar por delante de Kubica en todas las sesiones No cometer ningún error que eso tiene un meritazo impresionante Lo de Kubica sería lo más normal, con el coche tan difícil de conducir que tienes Con no haber probado en los test de pretemporada casi nada Lo normal es tener algún tipo de error Y lo de Russell ha estado de piloto 10 además siendo su primer gran premio Entonces solamente por ello le voy a dar un 1 pero es que Williams sintiéndolo mucho no se merece mucho más Y me duele mucho decir esto porque a Williams es una escudería que le tenemos mucho cariño Pero además esto no pinta que vaya a cambiar a corto plazo Aunque hablaremos de ello en próximos vídeos Seguimos con otra escudería histórica Con otra escudería, bueno esta sí que esperábamos muchísimo Era de la que más esperábamos en este fin de semana tal vez del gran premio de Australia Después de lo visto en los test de pretemporada Pero nos ha decepcionado, nos ha decepcionado de sobremanera La escudería Ferrari le voy a otorgar un 5 Incluso podría ser un 4 porque hay decisiones que son inentendibles El rendimiento del monoplaza Los problemas que han tenido de puesta a punto, de equilibrio del coche Que han hecho que estén a años luz de Mercedes E incluso hayan quedado por detrás del Red Bull También, sobre todo también la nota viene en base a que Bueno, es que el rendimiento del coche tampoco es malísimo Tampoco es un Williams Pero esperábamos que Ferrari estuviera al menos luchando por la victoria O que menos que un podio Pero ni una cosa ni otra Y aparte, la decisión final de no competir por la vuelta rápida Que me parece absurda Podrías haber metido a Leclerc Haber puesto los neumáticos super blandos Y da igual lo mucho que corra botas Es que con los neumáticos super blandos Podrías haber hecho un vueltón Y haberle quitado la vuelta rápida Es lo más probable Pero bueno, seguramente no querían arriesgar No sé cuál es la razón exacta Pero la verdad es que me cuesta mucho pensarla Porque yo creo que no hay mucha razón para no haberlo hecho Así que bueno, le damos un 5 a Ferrari Y como digo, todo esto podría cambiar de cara al siguiente Gran Prima Pero lo que han hecho en este fin de semana Pues ha sido muy decepcionante Continuamos con dos escuderías Que, bueno, una escudería que tiene un 5,5 Está ahí con un punto intermedio Renault Yo esperaba mucho más de Renault A mí me ha decepcionado mucho antes el curso del fin de semana Sobre todo en la jornada del sábado Que no consiguieron pasar con ninguno de los dos coches a la Q3 Y en la jornada del domingo Daniel Ricciardo tuvo esa mala suerte De que se le rompió el alerón en la propia salida Y Nico Hülkemer sí que lo hizo genial Tuvo una gran salida Tuvo un buen ritmo de carrera Y estaba ahí luchando por ser el mejor del resto Así que por Nico Hülkemer Por lo que ha hecho Y porque el Renault en ritmo de carrera parece ir genial Le voy a otorgar ese 5,5 Pero Ricciardo que no finalizó la carrera El ritmo que mostraron en clasificación Y que en general yo me esperaba que fueran el mejor del resto Pues me hacen que no le pueda otorgar una mejor nota No está mal lo de Renault Sobre todo en carrera con Nico Hülkemer Pero esperaba mucho más Y ha habido algunos problemas que no esperaba en ellos Así que ese 5,5 para Renault Continuamos con dos escuderías que tienen un 6 Comenzando por Alfa Romeo Racing Un Alfa Romeo Racing Que está más o menos donde yo esperaba Entonces por ello tampoco le voy a poner una nota impresionante Y tampoco le voy a poner una mala nota El caso es que ha habido mucha diferencia entre compañeros de equipo Que es normal Giovinacci que vuelve de estar un año Bueno, ha corrido más que dos grandes premios en Formula 1 Así que es casi rookie Y Raikkonen que es un campeón mundial Y es normal que haya esa diferencia Pero ha habido como incluso demasiada diferencia Entre ambos pilotos Raikkonen que ha conseguido llevar al Alfa Romeo Racing a los puntos Es una buena manera de empezar El coche parece funcionar genial Así que bueno, pues son buenas sensaciones de Alfa Romeo Racing Aunque tampoco es que me haya sorprendido de sobremanera Veremos en siguientes grandes premios No está mal No está mal Y también McLaren McLaren también le voy a otorgar un 6 Porque McLaren la sorprendió para bien Ha sido una de las escuderías que han sorprendido para bien Sobre todo en la jornada del sábado En la jornada del sábado nadie esperaba Que metiera el monoplaza Norris Además en la Q3 Hizo un trabajo excepcional Carlos tuvo ese problema Que se encontró con Kubica No pudo pasar de la Q1 Entonces hubo esa diferencia De posiciones entre ambos McLaren Y luego en la jornada del domingo Lástima la salida que tuvo Lando Norris Su primera salida en Fórmula 1 Es algo lógico que le sucediera Y que se vio también atrapado detrás de Giovinacci Si no puede ser que hubiera tenido una mejor posición O al menos que estuviera luchando Por sus primeros puntos Son sensaciones muy positivas En la que transmite McLaren Tienen un buen coche Y sobre todo en la jornada del sábado Que era lo peor que tenía el coche del año pasado Entonces por ello Por haber sobrepasado Las expectativas que yo tenía Y sobrepasado los problemas que tenía el año pasado Con ese sábado Que siempre adolecía el McLaren Luego en el domingo no iba nada mal Y también no puedo poner más nota Porque es que Carlos Sainz Tuvo que retirarse con los problemas de fiabilidad Los primeros de la temporada Que puede ser que acarreen problemas Al final de la temporada Pero en general Una sorpresa agradable al McLaren Y un buen punto en el que partir Lástima como digo De esa mala suerte que tuvo Norris A mala salida También que se ve atrapado detrás de Giovinacci Pero el McLaren parece funcionar bien Así que un 6 Bien merecido yo creo Continuamos con un 6 y medio Que le voy a dar a dos escuderías A Racing Point Le voy a dar un 6 y medio Stroll en la carrera Tuvo una gran estrategia Tuvo un gran ritmo de carrera Sorprendió gratamente Y luego Checo Pérez Si que es cierto Que no tuvo la mejor estrategia del mundo Se había atrapado detrás de algunos coches Y eso Le vio lastada luego Su posición final en carrera Pero consiguió meter el coche En clasificación En Q3 Entonces Checo Pérez Que lo hizo genial en clasificación Y Lance Stroll Que lo hizo Lo propio en carrera Pues al final me hacen otorgar Este 6 y medio Que hacen Que bueno Racing Point en el punto más bajo Que tiene que ser este gran premio de Australia Tenga Una buena impresión De lo que puede ocurrir De cara a próximos grandes premios Muy bien por Racing Point Este fin de semana Nada mal Continuamos con el 6 y medio Porque tenemos a Toro Rosso Tenemos a Toro Rosso Que también le otorgo Un 6 y medio Para ellos Porque bueno Lo vimos bien En los tres de pretemporada Pero había que esperar El primer gran premio Para certificar Que Toro Rosso funciona Y vaya que si funciona Y un Daniel Kibiat Que en su vuelta a la Fórmula 1 Ha estado excepcional Nos dio Nos dio momentos En la carrera Ahí del torpedo Que ha vuelto De adelantamientos De además Retener detrás Un Red Bull Que tiene muchísimo mérito Tiene un meritazo Impresionante Que además pueden luchar Toro Rosso con Red Bull Lo cual me parece genial Y bueno Alexander Albon Que aparte del problema Que tuvo en entrenamientos libres Durante el fin de semana No tuvo errores Seguro que pudo aprender Mucho Hubo bastante diferencia Entre ambos Sobre todo Lo que vimos en carrera De Kibiat Te dice que en clasificación Seguramente se encontró tráfico Y lo pudo hacer algo mejor Pero yo creo que Que el Toro Rosso Sorprendió gratamente Sobre todo en el caso De Daniel Kibiat Que me alegro mucho Haber visto esa versión De Daniel Dice mucho De cara a lo que podemos ver En próximos grandes premios Y en Bahrain Es la mejor posición Que consiguieron en el pasado Así que Ojo con ellos Aumentamos la nota Y nos vamos Con el equipo Haas Nos vamos con el equipo Haas No le puedo poner más nota Por el problema Que tuvieron otra vez Una reminiscencia Del año pasado Con Grosjean En la parada Que dejaron una tuerca Mal puesta Que luego vueltas después Hizo que Seguramente se rompiera Seguramente tendría algo que ver Con este abandono De Grosjean Pero durante todo el transcurso El fin de semana Fueron el fin de semana Fueron el mejor Del resto Así que Una nota Más que merecida Este 7 Para el equipo Haas Que de momento Son el mejor Del resto Han hecho un coche Súper sólido También un 7 Tiene Red Bull Red Bull Sobre todo por Bueno Ha sorprendido grandemente Han estado genial Durante todo el transcurso Del fin de semana Lo meto con Verstappen Que ha sacado el máximo De este monoplaza El primer podio De Honda en esta era híbrida El primer podio Desde 2008 La mejor posición De Red Bull En Australia Desde la temporada 2013 Que tiene un meditazo Impresionante Pero La diferencia entre compañeros De equipo Que Gasly no ha estado En todo el fin de semana Que en la jornada Del sábado tuvieron Un error estratégico Que mantuvieron A Gasly en el garaje Cuando deberían haberlo sacado Y eso No le permitió pasar De la Q1 Pues me hacen que no le pueda Poner más nota Pero La verdad es que El fin de semana Ha sido súper positivo En todos los sentidos En todos los ámbitos Las mejoras funcionan El motor parece que funcionan Y también Como en el caso de Racing Point Seguramente sea El punto más bajo Porque comienzan Esa unión con Honda En este gran premio de Australia Así que todo lo que venga Será positivo Esperemos además Y ya por último Vamos a concluir Con un 10 A Mercedes Porque es que El fin de semana Ha sido perfecto Lo han liderado Absolutamente todo Entrenamientos libres Clasificación Carrera Vuelta rápida También Un Bottas Majestuoso Y un Hamilton Que bueno Que tuvo Su punto más álgido En esa clasificación Y luego en carrera Pues no estuvo ahí A la altura de Bottas Que estuvo excepcional Y aparte bueno Se supone que había un problema En su fondo plano Pero en general Ambos Mercedes Sorprendieron gratísimamente El coche funciona genial Al menos en este gran premio De Australia Que históricamente Les ha ido muy bien Y aquí lo certificaron Más que perfecto No hay nada malo Que rescatar de Mercedes Es que no se le puede poner Otra nota Que no sea un 10 Es un fin de semana Perfecto para Mercedes Como digo Lo que pueda suceder En el próximo gran premio Es toda una incógnita Seguramente van a fluctuar Mucho las notas Van a fluctuar Mucho los rendimientos Según en que gran premio Estemos Dejadme en los comentarios Cual es vuestra nota Si estáis de acuerdo conmigo Si no Suscribíos Dejadme un like Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego